A la hora de la campaña electoral hay que analizar los grandes temas de la ciudad de Posadas y los temas que importan a los vecinos, una mesa redonda, un debate, un intercambio de opiniones sobre los temas más importantes de la ciudad. Están con nosotros Emilce Zapponi de Creer que se puede del sublema Podemos. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Alejandro Velázquez de Avancemos Juntos de Avancemos. Buenas tardes. Y Diego Tiscornia de Acción Ciudadana es del Partido Justicialista Integrando el Frente Renovador. Buenas tardes. Bueno, la idea es un poco ver qué piensan estos candidatos a concejal de Posadas sobre los temas que impactan en la vida cotidiana de la gente. Todos los días desde los medios reflejamos la gente que muere en accidentes de tránsito en la capital provincial, especialmente los motociclistas. ¿Qué imaginan como solución para el tránsito y para este tema puntual? El tema del transporte público, otro gran tema en la ciudad de Posadas. El desarrollo urbano de la ciudad, la recolección de residuos, las cosas que tienen que ver con la gente en el día a día. Alejandro Velázquez, vamos a hacer una primera ronda sobre el transporte, sobre el tema de las motocicletas en Posadas. ¿Qué piensan eso? Bueno, en primera instancia la verdad que el tránsito de la ciudad claramente ha crecido a medida que la ciudad se va desarrollando y va creciendo. Sobre todo yo creo que tenemos problemas las grandes arterias que tiene la ciudad con dirección hacia el microcentro en horarios pico, donde siempre de cierta manera se produce el mayor tránsito de la ciudad de Posadas. En eso nosotros hemos analizado durante todo este tiempo buscando algún tipo de solución, pero yo considero que el tránsito en sí es un complemento de un montón de factores. Entre eso el semáforo que efectivamente esté sincronizado dentro de la ciudad de Posadas. El problema que tenemos de los baches dentro de la ciudad que normalmente la mayoría de las avenidas que tenemos dentro de Posadas están deterioradas. Ahora, la verdad que felicito que por fin se están haciendo los bacheos correspondientes de parte de Vialidad de la provincia. Es decir, me parece que tenemos que empezar a planificar una ciudad sincronizada. En primera instancia Posadas tiene graves problemas agrarios. La administración pública ingresa a las 6 y media de la mañana, el colegio a las 7 de la mañana, el comercio a las 8 de la mañana. Eso produce un tránsito fluido en diferentes horarios y claramente uno va hasta el centro a veces, deja al hijo de la escuela, vuelve hasta la casa, vuelve al trabajo y de cierta manera genera ese tránsito o ese caos en los horarios pico. Me parece que tenemos que profundizar primero una ciudad ordenada, una ciudad sincronizada como tienen que ser los semáforos, el problema de los baches que tenemos dentro de la ciudad y sobre todo la descentralización que tiene que plantear el municipio. Yo no soy partidario de que debemos concentrar todo en el centro de la ciudad, sino empezar a planificar un desarrollo social y urbanístico dentro de la ciudad de Posadas que no es la posibilidad de expandirlo dentro de la ciudad. ¿Por qué no pensar un ministerio en Itamemini, un ministerio en Miguel Anú? ¿Por qué no pensar un ministerio en Villacabello? Porque efectivamente tenemos que estar todos dentro del microcentro, dentro de cuatro calles. Estaba pensando mientras usted hablaba, el enorme ahorro que tendrían los habitantes de Posadas si se trabajara en horario corrido, por ejemplo, ¿no? El 50% del gasto en pasaje y el tiempo. Y además esta locura de que la administración pública entra a una hora, los chicos a otra. Es el caos que se genera dentro de la ciudad. ¿Un día había que pensar? Nosotros analizamos una ciudad sincronizada y en eso queremos trabajar en poder compatibilizar los horarios dentro de la ciudad. Las grandes ciudades hoy arrancan, por ejemplo, Buenos Aires, arranca a 9 de la mañana, termina a 5 de la tarde. La encarnación que está enfrente, que ha crecido de manera rápida en este último tiempo, trabaja en horario corrido. La encarnación a las 5 y media de la tarde, están todos tomando mate en la costanera, con la familia y en tiempo de recreación. Entonces eso significa que nosotros debemos empezar a avanzar como una gran ciudad que somos, planificando nuestra ciudad de manera urbanística también, para que eso no genere un caos dentro del tránsito que hoy tenemos dentro de la ciudad. Lo mismo pasa con el estacionamiento. Emilce Zaponi, ¿su visión sobre el tema del tránsito de Posadas? Bueno, desde mi lugar lo que considero, yo vivo en Itambémini, y lo que noto siempre es que hubo un gran crecimiento de todo lo que sea la plaza automovilística dentro de la ciudad. Y no se ha dado tanto prioridad y tanto fortalecimiento al transporte público. Me parece que en las grandes ciudades del mundo, todos los ciudadanos dan prioridad a lo que es el transporte público. Vemos todos los días ciudadanos que se trasladan una sola persona en un solo auto. Me parece que tenemos que hacer un cambio de paradigma al respecto. También plantear, como bien decía el concejal, el tema de la sincronización de los semáforos. Pensar en esto de la onda verde que se ve tanto en las grandes ciudades de nuestro país. Pensar en el ordenamiento del tránsito. Y sobre todo en una devolución a los vecinos que son buenos contribuyentes respecto a las tasas automovilísticas. Sabemos que a partir de ahora ya se están cobrando las boletas para poder estacionar, el estacionamiento. Entonces, ¿por qué no pensar en una contribución para ese vecino que tiene la tasa automovilística al día? Que no tenga que pagar por esto. Además también, siempre pensar en la prioridad que tiene que tener el transporte público de pasajeros. Hoy en día por la calle Rivadavia no se puede transitar en horario pico porque tenés los automóviles que van a buscar a los estudiantes que salen de los colegios. Tenés la gente que ingresa a la casa de gobierno. Y la persona que se está yendo a trabajar en el colectivo tiene que esperar más de 15 minutos de un semáforo por las grandes filas que se producen. Entonces, ¿en qué estamos pensando y a qué estamos apuntando nosotros como sociedad? ¿Qué queremos fortalecer y a quién tenemos que acompañar? Al transporte público. Digo Tiscornia sobre este tema, el tema del tránsito en posadas. Marcelo, en primer lugar quería celebrar esta oportunidad de expresar las propuestas de los candidatos. Nosotros pensamos que el verdadero cambio que muchos pronuncian se va a dar en la medida que los candidatos respeten las propuestas que realizan a los ciudadanos. En función puntualmente al tránsito, nosotros los peronistas creemos en las políticas de Estado. Y me parece que respetar los planes de gestión, puntualmente en el caso de la ciudad de Posada, el plan estratégico trazado para la ciudad, que tenía como punto de desarrollo las avenidas de sentido único. Parece que van a contribuir en la fluidez del tránsito, incorporando por una cuestión de seguridad y medioambiental las bicisendas y las motosendas. Nosotros puntualmente, como peronistas, pensamos que todos los hombres son buenos, pero son mejores y se los controlan. De manera que ese control debe estar mucho más presente de parte del municipio, contribuir con eso, pero de un carácter preventivo antes que buscar la sanción. Pensamos que este trabajo de concientización a los vecinos del uso responsable de la vía pública, también va de la mano con la prevención más que con la sanción. Advertencias, por qué salir a perseguir a los automovilistas con una cámara en un casco si todavía no hay estacionamiento disponible, o todavía el sistema no está óptimo para resolver una cuestión tan importante como el estacionamiento en la ciudad de Posadas. Velázquez, le quiero preguntar, aunque de alguna manera se abordó, pero 30 segundos sobre el transporte público de pasajeros, digamos. Más allá de todo el tránsito, es un capítulo aparte que siempre está con polémica en el medio. Entonces, el transporte público de pasajeros, ¿cuál es su visión? En primera instancia, yo creo que todos los concejales podemos opinar sobre el transporte público y buscamos siempre el mecanismo del Consejo Liberante de que las facultades que hoy tiene el Ejecutivo con respecto al transporte público vuelva nuevamente al Consejo Liberante. Yo ingresé al Consejo en el año 2013, en enero de 2014, el primer proyecto de mi autoría fue la modificación del artículo 91 de la Carta Orgánica para que esas facultades que hoy tiene de manera íntegra el Ejecutivo vuelva al Consejo Liberante que naturalmente nunca debió haber perdido esa posibilidad de poder discutir las líneas, los recorridos, los horarios, las concesiones, las tarifas, algo que hoy el Consejo Liberante no tiene ningún tipo de facultad ni siquiera para opinar sobre la línea de un colectivo. Y en eso es lo que nosotros queremos corregir y celebro esta elección y espero que el 10 de diciembre puedan ser 10 concejales porque se necesita 10 votos para modificar este artículo 91 que tanto daño le está haciendo a la ciudad. Y en eso el transporte público yo creo que tiene grandes falencias con respecto al servicio, con respecto a la línea, con respecto a los horarios, los vecinos de Itambeguazú que fueron afectados en este tiempo, incluso saliendo a la calle a reclamar. Hoy tenemos un microcentro que empeoró el tránsito a pesar de que el colectivo del transporte público tiene vías especiales, carriles especiales para su recorrido como en la Junín, como es en la Ayacucho, que hoy tienen 5 o 6 cuadras de fila de colectivo y que eso termina entorpeciendo igual el tránsito del resto de los vecinos de la ciudad de Posada. Entonces acá me parece que hay que hacer un análisis más íntegro con respecto al transporte y sobre todo las grandes críticas que siempre hacemos al Ejecutivo son cuando se cambian las líneas de manera rápida y no se presta la información correspondiente. Hoy tenemos muchos vecinos que están siendo víctimas de la estación de transferencia de 40 porque llegan y no saben a qué colectivo tomar, qué número, a dónde van, qué horario van. A veces uno ingresa a las redes sociales y ves uno que dice estoy perdido arriba del colectivo y no sé para dónde me voy y la verdad que eso me parece que si efectivamente la terminal de transferencia es un beneficio para los posadeños, es una lástima que no se informe para que realmente el posadeño pueda aprovechar ese servicio. Hoy, obviamente, uno se siente totalmente incómodo porque se da cuenta de que no encuentra el camino. Pero por lo menos el Consejo Levanti vamos a seguir trabajando y aportando todo lo que podamos con respecto al transporte público. Emilio César Pony, bueno, usted habló justamente del transporte público. Bueno, lo que se vio esta semana fue que desde la implementación de la terminal de 40 no hubo información a los pasajeros respecto a cómo iba a ser el cambio de líneas. Nos encontramos, lo digo personalmente porque me tocó subir al colectivo y encontrarme con personas de edad adulta que no sabían qué colectivo tomarse, no entendían cómo era el sistema. Entonces, más allá de que la facultad haya sido delegada al Ejecutivo, me parece que es responsabilidad de todos los funcionarios públicos informar a los contribuyentes, a los ciudadanos, respecto a las líneas de colectivo. Por eso estamos hablando de transporte público. No puede ser que hoy en día una persona quiera informarse respecto al funcionamiento, por ejemplo, del Consejo Deliberante, no haya una página en Internet, el Facebook sea para el uso de la presidencia del Consejo Deliberante. Entonces, sin irnos de tema, me parece que lo que estamos fallando hoy en día, tanto en el Ejecutivo Municipal como en el Consejo Deliberante, es en la falta de información y la falta de contención al vecino. Porque el ciudadano posadeño hoy se encuentra a la espera de las decisiones que tomen los monopolios de empresas de transporte. Discornia sobre transporte público. Volvemos a insistir. A veces el peronismo es muy cuestionado, pero nosotros pensamos que, reitero, todos los hombres son mejores, todos los hombres son buenos, pero son mejores y se los controlan. Esto es válido también, no solo para la función pública, sino para las empresas privadas puntualmente con el transporte. Trabajar en conjunto, esto yo celebro la perspectiva del debate que le diste, es decir, cuál es la competencia del concejal, que es normar sobre la convivencia de los posadeños, y sobre la realidad que planteaba Alejandro de la situación de la regulación del transporte hoy en la ciudad de Posadas. Trabajar en conjunto con la provincia para dotar al municipio de las herramientas necesarias y la provincia para profundizar ese control y que las sanciones se cumplan. Hoy, para nosotros es todo un desafío encontrar inspectores de transporte que controlen a las empresas. Y el principal problema que nosotros estamos detectando con los vecinos es la inseguridad. Hoy los horarios, luego de las 10, son difusos. Hasta la aplicación que dice los horarios no funciona. Esto a veces redunda en oportunidades para que sean víctimas de inseguridad. A mí, hablando de seguridad también vinculada al tránsito, no me parece bien que otros colegas me pregunten sobre el episodio de seguridad vial que sufrió el presidente de la UCR. Yo con el presidente de la UCR quiero discutir en conjunto con todos las políticas de Estado del municipio e ir a pelear los 14 concejales para que Posadas sea tratada en igualdad de condiciones que las otras grandes capitales del país. ¿Por qué solamente vale preocuparse por la sincronización como lo hace el presidente de los porteños y no pensar en que los posadeños también merecen tener más tiempo con su familia, viajar mejor y más cómodo? Les quiero preguntar otros dos temas. Uno, Posadas indudablemente, y todos lo dicen acá, creció mucho, se nota en el tránsito, se nota... ¿Cómo debe crecer? ¿Cuál es el desarrollo urbano que ustedes imaginan debe tener dónde hay que reforzar en el desarrollo urbano de esta ciudad que evidentemente cada día crece más en cantidad de habitantes por lo pronto, Velázquez? Bueno, en eso también venimos trabajando. Primero, quiero aclarar a la concejal que el FEIBO no es uso exclusivo de la presidencia, sino que se publican muchas cosas de muchos concejales y es lo que hacemos todo el tiempo en el Consejo Liberante. Segundo, no hay que hacer propuestas que caigan en la demagogia porque sería mentira la gente. Y el Consejo Liberante hoy no tiene las facultades sobre el transporte público de pasajeros y si se propone eso, de cierta manera se le está engañando a la sociedad y volvemos a la vieja política que hace tiempo queremos dejar. Pero sobre todas las cosas, yo creo y entiendo de que no es uno contra otro, sino que todo junto es un cambio distinto. Porque si no volvemos a marcar una grieta dentro de la sociedad que no beneficie a la gente. Me parece que el objetivo es combatir y afrontar los desafíos de un Consejo Liberante unido que beneficie a la sociedad de Posadas. Y en la parte urbanística, en mi caso, por ejemplo, he presentado ahora una propuesta de un pueblo recreativo cultural que justamente apunta al desarrollo social y urbanístico de la ciudad de Posadas. Yo considero, lo que te decía recién, que no podemos seguir utilizando espacios que no fueron creados para tales fines, como por ejemplo la estudiantina que hoy se realiza en la costanera. Yo considero que la estudiantina, ya siendo un evento cultural, de hace tantos años dentro de la ciudad de Posadas, se merece un espacio propio, con las comodidades, para fortalecer el turismo y en ese pueblo recreativo cultural apuntamos a que la estudiantina se pueda realizar, que se puedan realizar los carnavales, que se puedan realizar grandes eventos, grandes recitales. Es decir, eso daría la posibilidad de empezar a urbanizar otros sectores de la ciudad de Posadas. Pensar en una forma de... Que podamos trabajar. ¿Y dónde la situaría? En eso nosotros estábamos analizando, obviamente, para la zona de Itambémini, donde consideramos que ya es una población importante, donde tendrían que tener ciertas comodidades y poder plantear diferentes pueblos dentro de la ciudad. ¿En la ciudad de Argentina de Itambémini? En Itambémini, exactamente. Milce Zaponi, ¿qué opinión, qué pensamiento tiene del desarrollo urbano de Posadas? Siento que la ciudad ha crecido mucho de una forma desmensurada y con falta de planificación. Las consecuencias que tenemos hoy en día respecto al tránsito, cuestión que mencionábamos antes, tiene que ver con la falta de planificación. Y siento, además, que los lugares que ya existen, por ejemplo, los asentamientos que hoy tenemos en la ciudad de Posadas y que vienen creciendo cada día, tenemos que ver la forma de organizarlos y trabajar con los vecinos en la búsqueda de encontrar un consenso para la planificación. Es decir, nosotros hablamos de planificar una ciudad que todavía hoy en el gran porcentaje no cuenta con cloacas. La mayoría no cuenta con una buena conexión de servicio eléctrico ni de agua y los cortes son continuos. Entonces, sabemos que Posadas va a seguir creciendo. Se ha planificado a la misma como una ciudad universitaria, como un polo industrial y no sé cuántas cosas más. Y todavía no se ha pensado en urbanizar chacras completas que no tienen servicio ni conexión de agua, que todavía cuentan con pozos negros. Me parece que tenemos que avanzar en urbanizar estos espacios, urbanizar los asentamientos precarios y trabajar en forma colaborativa con los vecinos. Los vecinos saben bien lo que necesitan, lo que quieren y hay que apostar a ellos. Tijornia. Bien. Desarrollo urbano para Posadas. Nosotros concebimos ideológicamente que un individuo no se realiza en una comunidad que no se realiza. Es por eso que tenemos que pensar en un desarrollo integral de la ciudad de Posadas con un gran desafío que ahí nos tiene que encontrar juntos a los 14 concejales peleando ante la nación para que Posadas llegue a la cobertura total de cloacas, a la cobertura total de aguas y pensando en una urbanización que privilegie a los más humildes. Los aciertos de la gestión anterior a nivel nacional hay que continuarlos. Los de estas también, pero lo importante es que nos encuentre a toda la dirigencia apostando por políticas de Estado que favorezcan el desarrollo habitacional de la ciudad de Posadas. Pensamos en una ciudad grande, pensamos en una ciudad que se pueda transitar con fluidez, pero fundamentalmente cuidando al vecino. Hoy, por ejemplo, si bien en la cuestión habitacional hay que intervenir, pensamos que hay que cuidar al inquilino. ¿Quién cuida al inquilino en la ciudad de Posadas hoy? Tenemos que profundizar el marco regulatorio para que se facilite que realmente es la persona que está necesitando. Y vuelvo a insistir, así como estuvo el Procrear en la versión gestión 2015 y esta, nos tienen que encontrar juntos con la provincia peleando para que los posaeños vivan mejor. Bueno, última ronda de preguntas que tiene que ver con la matriz laboral de esta ciudad. Siempre insistimos, una ciudad con mucho empleo público, mucho comercio, impactado hoy por encarnación, pero ¿de qué va a vivir la gente? ¿De qué va a trabajar? Empezamos al revés, Tiscornia. Su cierre con qué proyecta para Posadas a nivel empleo. Insistimos, para el peronismo existe una sola clase de hombres que son los que trabajan. Nosotros entendemos al trabajo como el eje estructurante de la sociedad. Es por eso que a Posadas pensamos que el desarrollo del empleo, que es una gran demanda hoy de los posaeños, tenemos que promover la industrialización, incentivar el comercio, que es una realidad y es una actividad hoy que tiene fuerte presencia dentro de la ciudad de Posadas, y fortalecer la economía social. Este gran pulmón que empieza a aparecer, sobre todo en estos contextos de crisis, pero que se va a transformar en una verdadera alternativa para los posaeños. La industrialización pensada no solo en las manufacturas tradicionales, hoy conversábamos con gente de Polonia que está interesada, en consecuencia, en la instalación de la fábrica de Lech, que ya conveniada con Paraguay, quiere fabricar autos en la ciudad de Posadas. Esto nosotros lo tenemos que apoyarlo fuertemente desde el Consejo Deliberante, así como la industria del software, así como el turismo también, que empieza a movilizarse a través de los eventos y fundamentalmente sobre nuevas iniciativas productivas. Emil César Poni, su idea de la matriz laboral de esta ciudad. Yo tengo la firme convicción de que la primera generación de empleo, la primera generación de comercio, es el pequeño productor. Ese almacenero que está en el barrio, ese ferretero de la esquina, esa persona que genera las primeras fuentes de trabajo en el barrio. Me parece que a esta persona, desde el municipio hay que acompañarla, hay que mimarla. Esta persona tiene que encontrar respuestas en un municipio y menos burocracia al momento de conseguir las habilitaciones necesarias para funcionar, tener exenciones impositivas para tomar personal y así fomentar también el trabajo en blanco. Creo que estas son las personas a las que hay que acompañar primero para luego pensar en una ciudad industrializada. Porque si no tenemos a estos pequeños comerciantes, va a ser muy difícil que las grandes empresas vengan a instalarse acá. Alejandro Velázquez, para el cierre. Bueno, en materia laboral, es algo que en lo particular siempre me preocupó mucho dentro de la ciudad de Posada. Considero que tenemos que trabajar de manera fuerte en lo que significa la generación de empleo de la ciudad. Y en este caso, yo tengo una propuesta que se llama Que lo de mi nivel es Juventud Trabaja, que es para insertar al mundo laboral a los jóvenes entre 18 y 30 años. Comenzamos con una idea de 18 y 24 años, pero entendimos que tendríamos que abarcar más personas dentro del ámbito de la ciudad de Posada y creemos que esa es la edad correcta para potenciar, digamos, la generación de empleo, del primer empleo, digamos. Entonces, nosotros venimos trabajando, esto se trata de financiamiento que debe hacer el municipio a microemprendedores locales dentro de la ciudad de Posada, fomentar de cierta manera la producción y poder fomentar también que se generen nuevos puestos de trabajo en la ciudad de Posada. Yo creo que el municipio debe asistir al privado y tenemos que generar más fuentes laborales dentro del privado. Pero sueño con una ciudad industrial a largo plazo dentro de la ciudad de Posada, una ciudad capital cercana, frente a Paraguay, cercana a Brasil, donde se puede producir dentro de nuestra ciudad, pero para eso tenemos que empezar a hablar de la quita de impuestos dentro de nuestra ciudad para que vengan las nuevas industrias. Porque si hoy tenemos una fuerte presión fiscal, que de cierta manera las industrias no tienen posibilidad de instalarse dentro de la ciudad, pero sobre todo sueño con que en Posada el hijo del empresario tenga las mismas posibilidades que el hijo de un trabajador. Eso sería igual de oportunidades dentro de la ciudad de Posada. A los tres, gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a vos.